Tras la socialización del decreto municipal sobre el incremento de tarifas y la ampliación de las rutas, desde el sindicato de Micro Sucre sancionarán a dos afiliados por incumplir con las rutas, dejando a pasajeros a medio camino. Sí, especialmente sí, se lo va a sancionar a dos conductores, uno anoche le había dejado a un pasajero en Calancha antes de llegar a su parada, entonces eso se lo va a sancionar de acuerdo a cómo ha sido la falta, entonces tenemos unas secretarías que especialmente se dedican a dar la sanción, y también nosotros ya estamos cumpliendo, como habíamos comprometido con los alargues en el sector de Alto Sucre y también en el sector del ENDE, y también teníamos una modificación en Villa Margarita que tenía que pasar por la puerta del colegio, eso también ya lo estamos haciendo y ya estamos cumpliendo, entonces tenemos también las paradas finales, controles que están tiqueando, el que no llega a tiqueo entonces también es sujeto a una sanción. Las sanciones más que todo son suspensión de tres días a ocho días a diez días, al último si en caso sigue infringiendo, entonces al último le expulsamos del sindicato, porque no podemos tener un afiliado indisciplinado que haga quedar mal a la institución.